Estaba difícil con DACA porque todavía no sabes si va a continuar eso. Entonces ya estábamos preocupados por esto y ahora que pasa esto es lo de mi papá, entonces ya es otra cosa más que tenemos que preocuparnos. Lorenzo García, de 43 años, padre de este soñador, como se le conoce a los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés y de otros dos menores ciudadanos americanos, fue detenido el primero de marzo cuando iba de regreso a su casa a Houston, luego de trabajar en construcción pues él es el dueño de su propio negocio. Paró el policía porque supuestamente por una luz que estaba fallando y fue la razón nada más. Y la familia sin pensarlo fue para tratar de sacarlo bajo fianza, pues no se le hizo justo que estuviera tanto tiempo ahí si él no tiene ningún récord criminal. Nos dejaron, nos dijeron que no porque él tenía que ver al juez hasta que el juez dijera que el juez era el que iba a poner como un bond para que él saliera, que ellos no sabían, pero como que a lo mejor fue nada más para entretenerlo ahí para que llegara a migración. Y dicen que las autoridades exageraron. Eso no era para tanto. Mi papá no estaba manejando tomado o haciendo algo malo, solo por una luz que ni estaba apagada, solo estaba parpadeando. Y es que una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 25 de enero les permite a agentes de inmigración detener a inmigrantes indocumentados independientemente, detener o no, un antecedente legal. Lamentablemente desde que está la nueva administración de Trump y se olvidaron de las prioridades de detención, ahora detienen a cualquier persona. Así que sí, esta persona en la administración anterior nunca lo hubiesen detenido puesto en proceso de deportación y ahora sí. Algo que dice la abogada es muy lamentable. Este muchacho, DACA, el hijo de nuestro cliente, él está en la universidad, él va a la universidad, está buscando una carrera y ahora pues el DACA tiene un futuro incierto. Seguimos luchando para que estos muchachos tengan una solución permanente, pero hasta ahora no la tienen. Así que él tiene un futuro incierto y su padre ahora también tiene un futuro incierto porque está en proceso de deportación. Aunque la experta de inmigración dice que pronto saldrá bajo fianza y seguirán peleando su caso. Por otro lado, Mundo Hispánico llamó a ICE para conocer más detalles del caso, pero al momento de publicar este reporte no habían dado respuesta a las comunicaciones. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.